Queremos respetar nuestros intereses. Muchas gracias. Fuertes palmas para el doctor Ramírez. En nombre de su mamá, Honoria. Paisano, muy buenas tardes. Estoy emocionado de todos los paisanos de Barranca, de Huacho, de Lima. Quiero intervenir que el señor alcalde tiene estos problemas por defendernos a nosotros. Él nos dijo, yo les voy a ayudar. Y por eso el señor Huerta tiene un montón de denuncias con él. Otra cosita. Había un señor que se llama Francisco Castillo. Ese señor, el año pasado, repartieron los 500 soles que nos pertenecían. Y el señor fue a la pampa de Lampas y le dieron a la mano la plata, le dieron. Lo conocieron y le volvieron a quitar el dinero. Ese hombre dio toda su vida por la comunidad. Eso está bien para lo que hace el señor Huerta. Así nos ha ultrajado a todos, no solo a él. Nos insulta, nos hace por la radio, habla un montón de cosas. Que los chiquean los muertos de hambre se vienen. Todo es eso. Muchas gracias. Se entera. Bien, aplausos por la intervención de la señora Josefina. Seguidamente vamos a dar otro espacio al señor Núñez, Félix Núñez, como representante de los hijos de Barranca. Ante todo, señores, señoras y jóvenes, quisiera que tengan un buenas tardes del que les habla un hijo bolonesino. Quien también, en la necesidad de reivindicar a nuestro pueblo de Chiquián, nos encontramos aquí. Felicito y agradezco a todos los que se encuentran en este recinto. ¿Para qué? De esa manera de mostrar nuestra solidaridad con los diferentes problemas que vienen aquejando nuestra comunidad de Chiquián. En este punto no solamente es comunal, sino también es político. Porque de ninguna manera todos los bolonesinos nos van a gustar o nos van a conformar de que una provincia cercana nos quita nuestros territorios. En este sentido yo quisiera invocar a todos nuestros paisanos para que cerremos filas aunándonos a la necesidad de que nuestra población de Chiquián, nuestra comunidad de Chiquián, como que se sienten desamparados. No es así, señores conciudadanos. Yo felicito una vez más a la institución, al club, Asociación Representativa Hijos de Bolognesia en Barranca, por esta iniciativa. Y esto debe hacerse extensivo en las diferentes ciudades, tanto Huaraz, Huacho y Lima. Porque quienes se sienten bolonesinos y chiquianos no podemos dejar desamparados a nuestros hermanos que están bregando en esta necesidad de reivindicar sus tierras. En tal sentido, no quisiera cansarles, señores, una vez más. Quiero felicitarlos cuando se trata de defender nuestra tierra. Nosotros tendremos que ser los número uno de estar adelante y empujar en la necesidad de defender nuestra tierra y de los derechos comunales. En tal sentido, una vez más, felicito a nuestros hermanos por participar en esta actividad. Con tantos sacrificios, nuestros hermanos paisanos de Chiquián se han movilizado a esto. Y en tal sentido, quiero también, compartamos esta alegría por su estampa costumbrista que nos han traído para deleitarnos. Y muchas gracias, señores, por tomarme este espacio. Muy agradecido. Gracias. Aplausos. Bien. Ahora sí viene lo que esperábamos. La presentación folclórica. Vamos a dar inicio a esta presentación folclórica con el baile de los Quilayas. La Cruz Patricio va a hacer una entrega, señor presidente, la suma de mil soles como colaboración. A ver, el señor Flores de la Cruz Patricio. Ya, está acá su representante. Bien. Ante todo, buenas tardes. Mi nombre es José Lázaro Rivera, hijo de la comunera Estela Rivera Gamarra. Mi presencia es apoyar y colaborar. Y seguramente en Lima también estamos haciendo las coordinaciones para realizar este acto de solidaridad con nuestra comunera. Bien. Si me hago presente con este cheque, es a nombre del señor Patricio, que en estos momentos, por agenda recargada, no ha podido venir. Pero me ha dejado el encargo y en presencia de todos, hacer la entrega de este cheque de mil soles como acto de donación para que puedan asumir sus gastos en sus procesos judiciales. Hago entrega, señor presidente, para que sea bien utilizado. Gracias. Gracias. Se agradece, señores, la colaboración hacia la institución. Muchas gracias y Dios les bendiga. Gracias. Gracias por ver el video. Hemos venido a presentarnos, tú he recibido y aguay a la guayadilla, hemos venido a presentarnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.